Reducir radicales a índice común. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5 y raíz cúbica de 9. ¿Cómo se reducen estos radicales a índice común? El índice de un radical es el numerito que hay aquí. Cuando no aparece nada es un 2 y 3. Entonces se procede del siguiente módulo. 1. Se hace el mínimo común múltiplo de los índices. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? 6. ¿Vale? Y ahora se convierte cada uno de ellos en un radical que tiene en vez del índice que tiene, de índice 6. Si aquí hay un 2, para poner un 6 que he hecho multiplicar por 3. Entonces, el exponente este, para que sea un radical equivalente, también lo tengo que multiplicar por 3. Me daría 5 elevado a 3. Este radical y este radical son equivalentes. Si te fijas, 3 sextos es un medio. ¿Vale? Ahora, raíz cúbica de 9, raíz sexta. Si aquí he multiplicado por 2 el índice, el exponente que sería 1, lo multiplico por 2. Sería raíz sexta de 9 al cuadrado. Y ya tengo los 2 radicales con el mismo índice. ¿Vale? Otro ejemplo, un poco más largo. Esto te puede servir para comparar radicales. Por ejemplo, ¿qué número es más grande? Raíz cúbica de 40 o raíz cuarta de 500. Por poner algo. No lo puedo comparar. Pero sí los puedo comparar si los reduzco a índice común. Hago el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que es 12. Y esto sería 40 elevado a 4. He multiplicado esto por 4, 1, por 4, 4. ¿Vale? Y raíz cuarta de 500 sería raíz doceava de 500. Si he multiplicado el índice por 3, el exponente por 3. Y ahora que los dos tienen el mismo índice, yo puedo calcular 40 elevado a 4. Que es 2.560.000 Y raíz doceava de 500 elevado a 3, que es 325.000. Entonces, está claro que este número es mayor que este. ¿Vale? Pues reducir radicales a índice común sirve para eso. O también puede servir para operarlos, cuando no tienen la misma raíz. O también puede servir para operarlos, que es muy difícil. Gracias.